Nosotros nos apuntamos más a lo que es la pesca, nada de caza, no tenemos nada de caza, más a lo que es la pesca de lleno y algo de camping. Bueno, relacionado a todo lo que es la pesca, todo lo que es riles, cañas, accesorios para la pesca, remeras, camperas, gorros, sombreros, todo lo que es relacionado con la pesca que también derivan en los accesorios de camping, como sillones, conservadoras, muchísimas cosas más, sombrillas, todo lo que sea relacionado con la pesca de ocio y deportiva, siempre. ¿Qué es habitualmente lo que más consume, lo que más viene a comprar la gente? La gente lo que más consume son los artilugios para comenzar a armar sus líneas. Generalmente el que compra un rile y una caña lo hace una vez o por ahí repite o agarra el berretín de querer comprarse dos riles para tener tantas opciones, dependiendo siempre de la pesca que uno va a hacer. Pero generalmente lo que más se vende son los que dan suelos, plomadas, brazoladas, punteras, o sea, todo lo que es relacionado para ir a pescar, no los artefactos para pescar, sino para ir a pescar. Claro. ¿En qué horarios están abriendo en estas épocas? Mirá, con el tema, bueno, la pandemia estuvimos cerrados unos 20 días, más o menos, pero si no hacemos horarios de 8 a 12 y de 3 de la tarde a 7 que podemos abrir ahora. Bueno, mencionaba recién el tema de la pandemia, ¿cómo afectó al sector justamente todo lo que estamos viviendo? Mirá, al sector lo afectó bastante. Nosotros, bueno, con el tema de los horarios estuvimos cerrados porque no éramos esenciales hace un tiempo atrás y nos afectó, porque encima ahora hace por lo menos unos 45 días que está la pesca tanto deportiva como recreativa cerrada y se nota muchísimo. O sea, en el día a día, eso como te explicaba antes, el tema de lo que la gente por ahí viene a comprar para armar las punteras, todas esas cosas, está prácticamente vendiendo nada. Y también se te complica vos al momento de si tenés que reponer mercadería o en ese tema no? Mirá, sí, 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 se nota, o sea, se nota mucho. Acá lo que siempre hay que ver que en estos negocios nosotros si bien estamos en un lugar donde tenemos el río cerca y todo y el movimiento siempre es bueno cuando vos te cierran así de un día para el otro como fue esto acá, que, bueno, obviamente sabiendo que está el tema de la pandemia, pero que a vos te cierran la pesca para cualquiera es complicado, es complicado porque no, o sea, no podés por ahí pagar lo que debés para reponer mercadería y no podés hacer compra de cosas nuevas por ahí que te llegan. Si bien yo, bueno, acá en el negocio mío, gracias a Dios, es nuestro, no sé qué podía haber sido si yo tendría que haber pagado un alquiler o algo, o sea, si hubiese puesto bastante difícil el tema. Claro. Recién me decías que lo que es por ahí una caña y un ril, obviamente la gente puede llegar a comprar una vez, dos veces como mucho y ya lo tenés. ¿En qué precio están hoy, por ejemplo, estos artefactos? Todo lo que es equipo de pescas hay un montón de variedad. Acá nosotros la zona que tenemos de pesca es extensísima en el sentido de lo que es pesca variada, pero más o menos lo que es un equipo, por ejemplo, un equipo para pesca variada que muchos vienen a comprar, por ahí el que el quericiense se tira a pescar, se lanza a pescar que nunca ha pescado y nunca ha tenido un equipo de pesca, siempre vienen con la idea de que yo les venda un equipo de pesca que les sirva para toda la zona nuestra. Lo que hay que por ahí hacerle entender a la gente a veces es que no es lo mismo pesca de orilla que pesca de embarcado. Por eso tenemos las distintas variedades para el gusto y lo que van a hacer. Siempre lo que es pesca de orilla es un poco más barato por los accesorios que se usan. Por ejemplo, los riles que se usan son distintos a lo que es embarcado, que no quiere decir que no lo usen, por ejemplo, todo lo que es la línea de rotativo, como se ven acá, lo que es huevito y rotativo, que no se usa de orilla, pero es más bien, se usa mucho de embarcado. Por eso hay distintas variedades en este caso. Pero más o menos los equipos, algo por lo menos para que tengan una idea, lo que es de orilla, más o menos rondan entre los 4.500, 5.000 pesos para arriba, siempre dependiendo del reel, la marca, la cantidad de rulemanes, la prestación que tiene, manija de fuerza, sin manija de fuerza, si tiene carreta de aluminio, carreta de grafito, hay muchísima variedad. Por eso cambian mucho los precios. Y lo que es de embarcado, generalmente esto es lo que es un equipo de bait o de spinning también, que es para la pesca embarcada, ahí ya es un poco más caro y capaz que un equipo, un combo, esté de los 12.000, 13.000 pesos para arriba. Justamente, te vuelvo a repetir, esto es algo que la gente no compra habitualmente, entonces te pregunto, ¿cuál es el promedio que puede gastar una persona normalmente cuando viene aquí a comprar al local? Bueno, como verás, la variación de precios fue grandísima, yo nosotros hace, bueno, este año va a ser 4 años que volvimos a abrir la casa de pesca, sí, verdaderamente se nota, o sea, mucho. Vos, por ejemplo, como hablábamos antes, cuando alguien viene a querer llenar la valija de pesca para ir a pescar, y una compra mínima de 500, 600 pesos para arriba, porque hoy el plomo, el kilo vale 500 pesos, una bolsa de anzuelos depende también la marca y la calidad, de 200 pesos para arriba, hasta 600 pesos, 700 pesos, línea de primera marca, pero sí, más o menos una compra de 1.000, 1.500 pesos más o menos como para poder hacer una escapada al río, siempre y cuando hablando que no tengan nada en la valija, pero sí, está bastante difícil el tema. Si queremos justamente, vos mencionabas esto, armar nuestra famosa caja de pesca ¿qué aconsejás a la gente y qué es lo que necesitamos para ir a pescar? Mirá, nosotros, o sea, lo que tiene la pesca es que siempre hay algo para aprender y siempre hay cosas nuevas, por eso hay muchas variedades de todo. Siempre se aconseja, depende también dónde va a pescar, nosotros tenemos como te decía antes una zona de pesca muy variada, o sea, generalmente nosotros buscamos la parte del río nuestro que desde Santa Fe hasta aproximadamente San Fabián, más o menos, que es donde suelen ir a pescar la gente de acá. Tienen que tener de todo, siempre también tiene mucho que ver qué modalidad vas a hacer de pesca. Hoy se está usando mucho lo que es la modalidad de bike, de bike casting y cosas pini, que es todo pesca con artificiales, con señuelos. Esa ya es una pesca, si bien un poco más cara, porque los señuelos tienen su costo, pero bueno, si por ahí tenés la suerte de no perderlos, me tendés a tener señuelos para ratos. Es algo que dura, sí. Exactamente. Y después, bueno, siempre tener las plomadas, por eso te digo, si van de orilla son una cierta opción de plomada, porque siempre cuando uno va de orilla es distinto a cuando va embarcado. Cuando vos vas a pescar de orilla, generalmente el río te corre de costado, y cuando vos pescás de embarcado el río está siempre a tu favor. Por eso necesitan distintas cañas, riles por ahí no tanto, pero sí distintas cañas y distintos pesos. Por eso las cañas de embarcado son más finas, son otra clase de grafitos, porque siempre están preparadas para poco peso, porque siempre el río te corre a favor. Por eso mismo cuando vos vas a pescar de orilla, las cañas son más largas, más duras, más pesadas, o que necesitan soportar más peso. Claro. Perfecto, Esteban. Bueno, muchísimas gracias. Informar a la gente dónde estamos, dónde te pueden encontrar para venir a adquirir justamente los artículos. Bueno, estamos acá en el tradicional negocio de Terizoto de toda la vida, Casa Terizoto, en Belgrano 929, de San Carlos Centro. En la web estamos en Facebook, Tito Pesca, y en el Instagram tengo el Instagram mío pirulocho nomás, y ahí yo a veces publico cosas nuevas que van llegando y esas cosas. Perfecto. Te vuelvo a repetir, muchísimas gracias por este rato que tuviste para contarnos todo sobre el rubro. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, espero que le puede haber aportado un poquito. Igualmente esto es para hablar un rato mucho más largo porque hay muchas cosas que por ahí uno va aprendiendo de nuestros padres, de mis abuelos, que uno por ahí quiere enseñar y que por ahí sabe. Y siempre lo que yo digo es que cuando uno entra acá al negocio, sepa... O sea, el tema de la pesca no es que uno sabe más que el otro. El tema de la pesca es que siempre uno aprende del otro, por más que uno sepa o pesque menos o uno pesque más. Siempre lo que tiene de bueno es eso, es que siempre cuando uno entra acá te puede aportar algo que vos no sabés y vos le podés enseñar a él eso mismo, que él por ahí no sabe.